Bueno, y en medio de este, bueno, escándalo, polémica, controversia de que Antávro Humala saliera el 24 de diciembre y el 30 de diciembre al hospital militar, tenemos hoy imágenes exclusivas, precisamente de Antávro Humala dentro del hospital militar, donde está a la espera de ser intervenido de cálculos renales, según han ensayalado el líder etnocacerista, recibió la visita del jefe del INPE. En silla de ruedas, trasladado por una enfermera por los pasillos del hospital militar, captamos en exclusiva a Antávro Humala. El polémico hermano del presidente lleva en este hospital cuatro días y, según el jefe del INPE, por cálculos renales que le fueron detectados el pasado 24 de diciembre y, por ello, permaneció internado hasta el 26. Luego, retornó al penal de Piedras Gordas, pero el 30 de diciembre nuevamente tuvo la dolencia renal y los cálculos de Antávro lo hicieron regresar al hospital, donde pasó año nuevo y donde aún permanece. En el tercer piso del área de urología, cuatro policías vestidos de civil resguardan cada movimiento del paciente Antávro Humala, quien se encuentra en la cama número 13, y quien, según la denuncia del congresista Luis Iberico, recibió hace algunos días la visita de una mujer de cabello rubio, en horario restringido. Quizá por ello todo ese piso luce vacío y ahora la restricción es bastante severa. Sin embargo, pudimos captar el momento en el que Antávro Humala retornaba a su habitación, tras habersele tomado unas placas. Con buen semblante, con un chullo en la cabeza y leyendo un periódico, era trasladado en esta silla de ruedas. Detrás de él lo custodiaban dos policías. Según el INPE, el informe médico dice que Antávro Humala padece de cólico renal urolitiasis. Está diciendo que el cólico está asociado a un cálculo y que le ha producido sangre en la orina. Yo no diría que es grave, pero sí causa mucho dolor. Los cólicos renales producidos por los cálculos encontrados en el paciente Humala tazo estarían siendo controlados con anestésicos. Sin embargo, este podría ser sometido a una operación láser, el cual la recuperación es solo cuestión de horas. Se hace el procedimiento y a las 3, 4 horas ya está caminando. El beneficio de esta tecnología es de que el paciente, hablando de la actividad diaria, él se reinstale a su actividad diaria normal. El doctor Segarra asegura que los cálculos renales son superados rápidamente. Por ello resulta extraño los más de 3 días en el que lleva internado Antávro. El ejército peruano envió un comunicado mencionando que Antávro Humala registra ingresos al hospital militar desde agosto del 2011 por un cuadro de crisis de cólicos renales y que el último ingreso de hace 4 días fue a las 4 de la mañana, pero no por emergencia, sino para realizarle exámenes médicos en los servicios de urología y neumología, los cuales habían sido solicitados con anterioridad por el INPE, finalizando que dichos exámenes determinaron que permaneciera internado para mayores pruebas médicas. Hoy José Luis Pérez, jefe del INPE, en horas de la mañana, visitó al paciente Antávro. Eso es lo que parece extraño, ¿no? Porque si uno tiene un chequeo médico y no entra por emergencia, no va pues a las 4 de la mañana, ¿no? Eso es algo que llama la atención y es precisamente el comunicado oficial que envía al ejército señalando lo que hemos escuchado en el reportaje, que el 30 de diciembre, aproximadamente a las 4 de la madrugada, entró el paciente nuevamente para someterse a exámenes médicos en los servicios de urología. Pero habla de que estos exámenes determinaron que permaneciera internado, pero no entró por emergencia. Eso es lo extraño. En fin, seguimos con el signo de interrogación. Ahora nos vamos... Gracias.